Carlitos, ¿a dónde trabaja Carlitos? Cuéntenme en qué departamento. Y en Servicios Generales en el Colegio de Médicos. Un aplauso para Carlitos, de Servicios Generales en el Colegio de Médicos. ¿Sé que sí, son otros que iban a participar? Y usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el nombre. ¿Fernantito? ¿A dónde trabaja Fernantito? Ah, usted es tenis, por razón que dice que es coño en Pérez. Ya le estoy. Usted es día después de ti. Y usted, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Yoa. ¿Y en qué trabaja? En Provería. Y aquel que está alistando toda la carajada aquí para el discurso. Michael, Servicios Generales. Bueno, ustedes van a escoger. Si no les gusta, como están bailando, dicen, ¡fuera! ¡Hale de aquí! ¡Busque otro lugar! ¡Exacto! ¡Fuera! Y si me gusta, dicen, ¡se queda! ¿Estamos de acuerdo? Oye, ¿qué cosa es esto? Bueno, ya estamos con el J. ¡Buyo, eso! ¡Buyo, eso! ¡Buyo, eso! Vamos a vacilar un ratito. Vamos a sacar un poco de sombreros por acá. ¡Buyo, Maríbe! Este es el sombrero de Guapo. Oiga, qué guapo va a quedar. Como usted fue el que dijo, quisiera hacer concurso, usted es el primero. ¿Ya es su favor? Gracias. 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 Aquí tenemos al primer concurso que les gustan, muchachas. Ya pasa. Aquí tenemos al primer participante, vaya a bailar, compi. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 Un saludo. ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!